Música Buen día, soy Henry Sequel Figueroa Castro y les voy a explicar el segundo ejercicio de los 5 que me corresponden El enunciado es el siguiente, ejercicio 2 Considerando el espacio vectorial R2 para la operación de suma y R el producto, investigar si el siguiente conjunto es su espacio de R2 y aquí tenemos el ejercicio, S igual dice XY pertenece a R2 tal que Y igual a 2X Debemos estar claros primero, identificarnos que representa cada uno de estos Este va a ser nuestro subconjunto Este va a representar el espacio vectorial en R2 El espacio vectorial en R2 y todo lo que está después del tal que va a ser nuestra característica La característica que cumple cada uno de esos elementos Pero, ¿en qué radica el demostrar o si pertenece o lo podemos clasificar como su espacio en R2? Es que debemos comprobar que se cumplan los cuatro axiomas ¿Qué mencionan los cuatro axiomas? El axioma 1 dice que S debe estar incluido en el espacio vectorial en R2 El segundo axioma matemático a cumplir dice que S debe ser diferente al conjunto vacío O bien que debe tener elementos tal que nosotros olvidemos que estamos hablando del conjunto vacío El axioma 3 dice que para todo U que pertenece a S y para todo B que pertenece a S Entonces, la suma de estos vectores U más B también va a pertenecer a S Y el axioma 4 nos menciona lo siguiente Tiene que ver con el producto Dice que para todo alfa que pertenece a K Y para todo U que pertenece a S Entonces, el producto de esto, alfa por U también va a pertenecer a S Nosotros debemos comprobar que se cumplan estos cuatro axiomas Para poder clasificar dicho subconjunto como su espacio vectorial en R2 Entonces, vamos a proceder a comprobar los cuatro axiomas Primera axioma Dice que S debe estar incluido en R2 Miremos lo que nos dice el ejercicio Dice que los elementos pertenecen al espacio vectorial en R2 O sea que al pertenecer por definición están incluidos en R2 Entonces, este efectivamente por definición le colocamos Se cumple Al pertenecer estos elementos, como dice ahí, a R2 Entonces, está incluido en R2 Pasamos al segundo axioma Que dice que S debe contener elementos O que debe ser diferente al conjunto vacío Vamos a comprobarlo, dice, con el vector nulo El vector nulo es 0,0 Recordemos que tenga elementos X igual a 0 Y igual a 0 El 0 no significa que sea inexistente Es un elemento y tiene su valor 0 Entonces, vamos a evaluarlo en nuestra característica Que dice que Y igual a 2X Y evaluar es sustituir, lo sabemos Decimos que es igual a 0, igual a 2 por el valor de X 0 0 igual a 2 por 0 es 0 Y esto es exactamente lo mismo O sea que se cumple, es verdadero Por lo tanto Podemos decir que S es diferente al conjunto vacío O en lenguaje tradicional Que contiene elementos Vamos a pasar al axioma 3 El axioma 3 dice que para todo O, como estábamos mencionando ahí Para todo U que pertenece a S Vamos a quitar este I Y para todo B que pertenece a S Entonces, la suma de estos También va a pertenecer a S U más B va a pertenecer también a S ¿Qué significa esto? Que la suma de estos valores O la suma de estos dos vectores El resultado también va a pertenecer a S Pero, ¿Cómo lo vamos a demostrar nosotros? Vamos a hacer dos vectores El vector U y vector B Al vector U Le vamos a poner elementos X1 y Y1 Y al vector B Le vamos a poner otro elemento X2, Y2 Pero, debemos hacer una transformación De estos vectores en función de la variable libre Debemos recordar cuál es la variable libre Y cuál es la variable condicional En esto, la X es nuestra variable libre Porque no depende de los valores de nadie Mientras Y sí va a depender Ya, porque va a depender del valor que le demos a X Por lo tanto, X es la variable libre Y Y es la variable condicional Por lo que nosotros debemos transformar este vector En función de la variable libre En este caso, la variable X Pero, ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esta característica Nosotros vemos que dice que Y es igual a dos veces X O sea, que si nuestro valor en U El primer valor, me refiero a este X1 El otro valor en Y Es el doble de este Entonces, dos veces X1 Para cumplir la característica Y ponerle en función de la variable libre El vector Tenemos el vector XY Vector XY Este es nuestro Y Y la transformación en este Sería B va a ser igual a En X, X2 Y el doble de X2 Es dos veces X2 Ya está en función de la variable libre ¿Y qué nos dice? Que la suma de estos vectores También va a pertenecer Al conjunto Va a pertenecer a S Y nosotros ya vamos a realizar La suma de los vectores Por lo tanto, vamos a decir Que la suma del vector U Más el vector B Va a ser igual Sumamos Primer elemento con primer elemento Segundo elemento con segundo elemento Y formamos nuestro par ordenado Par ordenado X1 más X2 X1 más X2 Punto y coma 2X1 Punto y coma 2X2 Aquí me le falta el más Recuerden que yo estoy sumando Más Más 2X2 Tenemos ahí la suma del vector Y si nosotros observamos El resultado fue otro vector Aquí tenemos nuestra X Y aquí tenemos nuestra Y Un par ordenado XY Que pertenece a R2 Por lo tanto Podemos afirmar nosotros Por lo tanto Podemos afirmar Que la suma de los vectores U Más B Pertenece a S Tenemos tres axiomas cumplidos Pasemos al cuarto axioma Aprovechando aquí el espacio que tenemos Vamos a utilizar un alfa Dice que como operación de producto Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar Cualquiera de estos vectores Que nosotros pusimos en función de la variable libre Puede ser cualquiera El de arriba o el de abajo El U o el B Vamos a utilizar el U Dice que para todo Alfa Que pertenece a K Y para todo U Que pertenece a S Entonces esto lo vamos a multiplicar Por U Dice que también esto va a pertenecer a S Entonces vamos a realizar la operación El alfa por U ¿Quién es U? Nosotros establecimos que el U va a ser X1 Coma 2X1 Y al realizar este producto observamos que Alfa por X Alfa de X1 Coma Alfa por 2X1 2Alfa de X1 Y por característica Nosotros observamos Que Y va a ser el doble de X O dos veces la X Y si nosotros vemos Tanto aquí Como en este otro ejemplo Se cumple la característica Ya que si yo multiplico Este elemento Alfa X1 Por 2 Me va a dar 2 por alfa X1 Me va a dar 2 Alfa X1 Y observamos que esto Es igual a esto Entonces se cumple Y en este otro que tenemos De igual forma Si yo multiplico Este X1 X1 Más X2 Lo multiplico por 2 Esto va a ser igual a 2 por X1 2X1 Más 2X2 Solo multiplique Solo multiplique Y si nosotros observamos Es idéntico al que tenemos aquí Por lo tanto Se cumple Como estamos comprobando Aquí nosotros estamos comprobando El axioma 4 Vamos a concluir diciendo que El producto de alfa por U Está incluido en S Y como logramos comprobar Los 4 axiomas Nosotros vamos a concluir O vamos a cerrar diciendo O clasificando este subconjunto Como un subespacio vectorial En R2 Ya que logramos cumplir Los 4 axiomas Aquí cerramos diciendo que S Es un subespacio Subespacio vectorial En R2 Y ahí nosotros tenemos Nuestra respuesta Y eso sería todo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video